Hola, y llegamos al sexto paso, a la sexta práctica, la sexta rama en este noble octuple sendero. Estamos recorriendo el libro de Thich Nhat Hanh, el corazón de las enseñanzas de Buda, y vamos por la diligencia correcta. ¿Qué es la diligencia correcta? Es el tipo, la clase, la calidad de esfuerzo que hacemos al recorrer el noble octuple sendero, el camino que nos lleva al cese del sufrimiento. Sí, nuestra energía, nuestro esfuerzo, cada día lo estamos poniendo para tener más, más posesiones, más comida, más dinero, más fama, más poder, más sexo, más y más de todo, no estamos haciendo el esfuerzo correcto, la diligencia correcta. Si nuestro esfuerzo está al servicio de huir, de tapar, de evitar el sufrimiento, no estamos haciendo la diligencia correcta. Si elegimos el sendero, el noble octuple sendero, si meditamos todos los días, pero el camino de la meditación nos ocupa muchísimas horas del día, nos aleja del mundo, nos aleja de la vida de nuestros seres queridos, no estamos haciendo el esfuerzo correcto. Hay cuatro elementos que componen el esfuerzo correcto, la diligencia correcta, son muy simples, muy lógicos. El primero es, esas semillas insanas, dañinas, que están guardadas en nuestra conciencia almacén, hay que tratar de que no germinen, de que no crezcan, de que sigan latentes en nuestra conciencia almacén, no activarlas. Después, si se activaron algunas semillas insanas, esas de las cuales surge sufrimiento, rápidamente hay que encontrar la manera de devolverlas a su estado de semilla, a su estado latente en la conciencia almacén, desactivarlas. A las semillas sanas, hay que activarlas. Y a las semillas sanas, que ya se activaron, que ya crecieron, fortalecerlas, alimentarlas, regarlas para que sean fuertes, para que sigan activadas, para tenerlas siempre a mano. El sufrimiento es un gran motivador. Hace que realicemos esfuerzos sostenidos que antes no estábamos dispuestos a hacer. Pero estos esfuerzos sostenidos, esta diligencia correcta, debe estar acompañada de alegría y de interés. Si no sentimos alegría e interés durante el camino, algo estamos haciendo mal. Y por último, la diligencia correcta, el esfuerzo correcto, se ubica en el sendero del medio. Ese camino donde somos libres, donde no estamos condicionados ni por nuestras emociones, ni por nuestro pasado, ni por nuestros hábitos y podemos elegir la acción correcta. Chau. Hasta el próximo video.